Buenos días, chiquillos. En las últimas clases vamos a ver la ley de cierre de faenas mineras, que involucra no solamente las minas, sino también las plantas de beneficio. Esta ley, como la prueba la tenemos el seis y el siete, no va a entrar ya en la tercera prueba, pero como todavía nos queda clase, lo que queda de la otra semana, voy a ver esta ley. Es importante que la conozcan, que es la ley de cierre de faenas mineras. La voy a pasar ahora, ya terminamos lo más importante del reglamento. Dice ley veinte mil quinientos cincuenta y uno. Es una norma importante que ustedes deben conocer. Ley veinte mil quinientos cincuenta y uno. Fecha de publicación once de noviembre del dos mil once. Fecha de promulgación veintiocho de octubre del dos mil once. Y en la hizo el ministerio de minería. Título regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. Regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. Eh hoy en día cuando una mina quiere abrir, tiene que presentar antes de abrir un proyecto de cierre de la faena e instalaciones mineras que tenga. Hoy en día cuando una mina tiene que abrir, tiene que presentar antes de comenzar su explotación un proyecto de cierre de su faena. Cierre de faena. Ya conforme a esta ley. Ley número veinte mil quinientos cincuenta y uno regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. Teniendo presente que el honorable congreso ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley. Título uno, disposiciones generales. Artículo uno. Ámbito de aplicación. El cierre de las faenas de la industria extractiva minera se regirá por esta ley. Sin perjuicio del establecido, sin perjuicio de lo establecido en las demás normas que resulten aplicables en los ámbitos específicos de su competencia. Como ya hemos visto la ley diecinueve mil trescientos y el reglamento de abonoción medioambiental, ¿cierto? Que toca a la minería también. Por eso dice, sin perjuicio de lo establecido en las demás normas que resulten aplicables en los ámbitos específicos de su competencia. Normas primarias, normas secundarias, etcétera. Artículo dos. Objeto del plan de cierre. El objetivo del plan de cierre de faenas mineras es la integración y ejecución del conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera en los lugares en que ésta se realice, de forma de asegurar la estabilidad física y química de los mismos, en conformidad a la normativa ambiental aplicable. Entonces, la idea es que los lugares de explotación o de beneficio de minerales, de acuerdo a esta ley, se mitiguen todos los efectos que pueda producir, ¿cierto? Los restos de material, los relaves, los botaderos, los ripios de elixiración y el rajo, por ejemplo, sin una mina a sila abierto. Voy a repetir el objetivo. Objeto del plan de cierre, artículo dos. El objeto del plan de cierre u objetivo del plan de cierre de faenas mineras es la integración y ejecución del conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera en los lugares en que ésta se realiza, de forma de asegurar la estabilidad física y química de los mismos. Cuando hablamos de estabilidad física y química de los mismos, se refiere a los pasivos ambientales mineros, a lo que dejó la minería, como son los botaderos, como son los tranques de relave, como son los ripios de elixiración, etcétera, en conformidad a la normativa ambiental aplicable. La ejecución de las medidas y acciones de la manera antes señalada deberá otorgar el debido, perdón, la ejecución de las medidas y acciones de la manera antes señalada deberá otorgar el debido resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y del medio ambiente, de acuerdo a la ley. El plan de cierre de las faenas de la industria extractiva minera es parte del ciclo de su vida útil. Es así como se abre una mina, se explota y se debe cerrar, cerrar ese proyecto de antes la gente dejaba todo tirado, ¿cierto? Los tranques de relave, los equipos, a la interferie, no importaba lo que pasara después de que se explotó el yacimiento. Hoy en día existe esta ley que resguarda, ¿cierto? Los lugares donde se ocurrió la explotación o donde se dejaron los botaderos, donde quedó el rajo, donde quedó el socavón para mitigar los efectos que pueda provocar, ¿cierto? Todo este material de desecho en el medio ambiente y a las personas. Si esta ley hubiera existido antes, por ejemplo, no habrían tranques de relave en medio de algunas ciudades. Hay ciudades que tienen tranques de relave en medio de su ciudad porque las ciudades fueron creciendo y los tranques, claro, al principio estaban fuera de la ciudad, pero las ciudades fueron creciendo y fueron creciendo alrededor de estos tranques de relave, como es en Andacoyo, en Illapel, en Copiapó, ¿ya? La idea es evitar eso. Voy a repetir lo que estábamos leyendo. Aquí estoy en el segundo párrafo. El plan de cierre de las faenas de la industria extractiva minera es parte del ciclo de su vida útil. El cierre de faenas mineras se planificará e implementará de forma progresiva durante las diversas etapas de operación de la faena minera. Por toda la vida útil, el plan de cierre de faenas mineras debe ser ejecutado por la empresa minera antes del término de sus operaciones, de manera tal que al cese de estas se encuentren implementadas y creadas las condiciones de estabilidad física y química en el lugar que operó la faena, sea minera o metalúrgica, ¿cierto? En el caso de una planta de beneficio, por ejemplo. Artículo tres, definiciones. Para los efectos de esta ley y su reglamento, se entenderá por, letra abandono, el acto por el cual la empresa minera cesa las operaciones de una o más faenas o instalaciones mineras, sin cumplir con las obligaciones que le impone esta ley y su reglamento. Actualmente hay muchos tranques de relaves abandonados, ¿ya? Porque en ese tiempo no existía esta ley y la ley no es retroactiva, ¿ya? Las mineras que dejaron esos tranques de relaves abandonados, de las cuales son la gran mayoría, no tienen por qué hacerse cargo de esto hoy en día, por esta ley, porque esta ley no es retroactiva como ninguna ley. Detrás, abandono, el acto por el cual la empresa minera cesa las operaciones de una o más faenas o instalaciones mineras, sin cumplir con las obligaciones que le impone esta ley y su reglamento. Eso incluye las instalaciones de la mina, como puede incluir también los botaderos, los tranques de relaves, etcétera. Letra B, área de influencia. El área o espacio geográfico cuyos componentes ambientales podrían verse afectados luego del cese de las operaciones de la faena o instalación minera. De acuerdo a lo establecido en la ley diecinueve mil trescientos. Letra C, cierre parcial. La etapa de un proyecto minero que corresponde a la ejecución de la totalidad de las medidas y actividades contempladas en el plan de cierre, perdón, en el plan de cierre respecto de una instalación o parte de una faena minera efectuada durante la operación y cuya implementación íntegra se acredita mediante un certificado otorgado por el servicio, cuando hablamos del servicio se refiere al servicio de geología y minería, el CERNAGEDOMIN, Servicio Nacional de Geología y Minería, ¿ya? Entonces, cuando se cierra, eh, tiene que, eh, acreditarse por un certificado que entrega el servicio de geología y minería. Letra D, cierre final. La etapa de un proyecto minero que corresponde a la ejecución de todas las medidas y actividades contempladas en el plan de cierre respecto a la totalidad de instalaciones que conforman una faena minera efectuado, efectuado al término de la operación minera y cuya implementación se acreditará mediante un certificado otorgado por el servicio. Director. Director. El director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, eh, se refiere a eso cuando le damos al director. Letra D, F, empresa minera, la persona natural o jurídica que a a título propio o por cuenta de un tercero ejecuta operaciones propias de la industria extractiva minera, sujetas a la obligación de cierre de faenas. Hay veces que la la mina, el el predio minero, si se puede llamar así, la la concesión minera puede ser de una persona, pero yo la entrego, por ejemplo, en manos de otra persona para que la explote o de otra empresa para que la explote. Entonces aquí está incluyendo a los dos. Empresa minera dice, la persona natural o jurídica que a título propio o por cuenta de un tercero ejecuta operaciones propias de la industria extractiva minera, sujetas a la obligación de cierre de faenas. Letra G, estabilidad física. ¿Qué significa estabilidad física? Situación de seguridad estructural que mejora la resistencia y disminuye las fuerzas desestabilizadoras que puedan afectar obras o depósitos de una faena minera. Por ejemplo, los tanques de relaje con sus muros de contención, para lo cual se utilizan medidas con el fin de evitar fenómenos de falla, colapso o remoción. No ningún chiste que se rompa el muro de un tranque de relaje, ¿Ya? Para los efectos de esta ley se consideran medidas para la estabilización física aquellas como la estabilización y perfilamiento de taludes. Existe una ley, ¿Ah? Que regula la construcción de los tranques de relaje. Todo esto después de una catástrofe que ocurrió en el año sesenta y cinco, eh, en el melón, ¿Ya? Cuando el tranque relave el cobre, mató a más de trescientas personas en un terremoto que hubo el año sesenta y cinco. Y se rompió el muro, ¿Cierto? Y mató a muchas personas y cubrió gran parte del pueblo el cobre. Desde ahí nace una ley para asegurar, ¿Cierto? La estructura y la la más bien dicho, la estabilidad de las estructuras, de los muros de contención y de los tranques de relaje. Esa es otra ley, ¿Ya? Pero aquí estamos hablando de la estabilidad física que toca de alguna forma esa ley. Para los efectos de esta ley se consideran medidas para la estabilización física aquellas como la estabilización y perfilamiento de taludes, reforzamiento o sostenimiento de estos, compactación del depósito y otras que permitan mejorar las condiciones o características geotécnicas que componen las obras o depósitos mineros. La estabilidad física comprende asimismo el desmantelamiento de las construcciones que adosadas permanentemente a la faena minera la aseguren. Letra H, estabilidad química. Situación de control en agua, en aire y en el suelo de las características químicas que presentan los materiales contenidos en las obras o depósitos de una faena minera. Una cosa es la estabilidad física y otra es la estabilidad química. ¿Qué pasa cuando tengo material de un tranque relado expuesto al aire, expuesto a la lluvia? ¿Puedo asegurar la estabilidad química de ese depósito? Claro, claro, entonces hay que asegurar la estabilidad química. Por eso algunas empresas lo que hacen es buscan la estabilización a través de de agregar enmiendas a la parte superficial de un tranque para colocar plantas nativas o plantas resistentes a los metales pesados. Entonces al fitoestabilizar yo puedo en alguna medida no solamente asegurar la estabilidad física sino también ayudar a a una estabilidad química ya que el agua va a tender a ser absorbida por las plantas que están en la superficie y no van a tender a percolar tanto como si no hubieran plantas sobre el tranque. ¿Y con geomembrana se la come el químico? Es decir, la geomembrana se supone que se pone abajo antes de empezar el tranque relado. Antes. No, si debiera aguantar, pero no, nada eterno. Se supone que la empresa debiera asegurar que dure, no sé, una cierta cantidad de tiempo sin que se rompa, pero ciertamente no hay nada que dure eternamente. Es decir, se puede quemar, se puede partir y puede permitir que percolen, ¿cierto? Aguas ácidas a, por ejemplo, las napas subterráneas. Y esas aguas ácidas no solamente contienen ácidos sino también contienen metales pesados. Entonces es complicado el tema. Voy a repetir la letra H, dice estabilidad química, situación de control en agua, en aire y en suelo de las características químicas que presentan los materiales contenidos en las obras o depósitos de una faena minera, cuyo fin es evitar, prevenir o eliminar, si fuere necesario, la reacción química que causa acidez, evitando el contacto del agua con los residuos generadores de ácidos que se encuentren en obras y depósitos masivos mineros, tales como los depósitos de relaves, botaderos, depósitos de estériles y ripios de lixidación. A todos esos materiales que el hombre se le llama pasivos ambientales mineros, PAM, pasivos ambientales mineros, ¿Ya? Letra I. Faena minera e industria extractiva minera. Se entenderá por faena minera el conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la industria extractiva minera, tales como minas, plantas de tratamiento, fundiciones, baterías, equipamiento, ductos, oleoductos, y gasoductos de hidrocarburos, maestranzas, talleres, casas de fuerza, puertos de embarque de productos mineros. Cuando habla de casas de fuerza se refiere a, por ejemplo, hidroeléctricas o termoeléctricas, que son las que alimentan con energía una mina o una planta. Puertos de embarque de productos mineros, campamentos, bodegas, lugares de acopios, pilas de lixiviación, depósitos de residuos masivos mineros, depósitos de relaves estériles, ripios de lixiviación, y en general la totalidad de las labores, instalaciones, y servicios de apoyo e infraestructura que existen respecto a una mina o establecimiento de beneficio para asegurar el funcionamiento de las operaciones mineras, ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de faena minera, implica muchas cosas, no solamente la mina. Para los efectos de esta ley, se considerará industria extractiva minera, el conjunto de actividades relacionadas con la exploración, prospección, extracción, explotación, procesamiento, transporte, acopio, transformación, disposición de sustancias minerales, perdón, disposición de sustancias minerales, sus productos y productos, productos y subproductos, o sea, todo lo que es residuo, desecho, las sustancias fósiles, y depósitos de hidrocarburos, líquidos, o gaseosas, en las condiciones específicas que se señalan en el título doce. La industria extractiva minera incluirá el conjunto de obras destinadas a abrir, habilitar, desarrollar, instalar, y a dosar permanentemente, en su caso, las excavaciones, construcciones, túneles, obras civiles, y maquinarias que tengan estrecha relación con las actividades antes señaladas. ¿Qué es lo que es la garantía? Nace a raíz de esta ley. Las obligaciones que se contraen e instrumentos que se otorgan para asegurar el cumplimiento de las cargas que derivan del plan de cierre, de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Debo dejar una garantía de que realmente voy a cumplir con el plan de cierre, y esa garantía se me va a retener mientras no cumpla con el plan de cierre. Es un, un, una garantía económica, ¿cierto? De dinero, que es, es equivalente al costo del cierre de la faena minera. Estamos hablando de muchas lucas. Letra K. Modificación sustancial del proyecto minero. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? En donde tenía que entrar a un nuevo estudio. Para los efectos de esta ley constituyen una modificación sustancial del proyecto las variaciones que excedan de diez por ciento de la estimación de la vía útil del proyecto minero. Por ejemplo, un proyecto minero se decía que iba a durar diez años y al final dura, eh, once años. Eso sería un diez por ciento de la estimación de la vía útil del proyecto minero. Sin perjuicio de las que se originaren por cambios importantes de ritmo de explotación. En las tecnologías o diseño de los métodos de explotación, ventilación, fortificación, o de tratamiento de minerales determinados. Así como nuevos lugares de ubicación, ampliación, o forma de depósitos de residuos mineros. Producidos por alteraciones en el tipo de roca, leyes, o calidad de los minerales. Y en generar cualquier cambio en las técnicas utilizadas que envuelvan más una simple ampliación del tratamiento para colmar las capacidades del proyecto. Eso se llama modificación sustancial del proyecto minero. Letra L. Operación minera. Las actividades que incluyen las fases de exploración en los casos que se encuentra sometida al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Se acuerdan? Más de cuarenta en el norte. ¿Cómo se llamaban? Algo así como bases de sondaje o más de veinte en el sur plataformas de sondaje. A eso de eso está hablando. Operación minera. Las actividades que incluyen las fases de exploración en los casos que se encuentra sometida al sistema de evaluación de impacto ambiental. De acuerdo a las disposiciones de la ley diecinueve mil trescientos y las actividades de prospección, construcción, explotación y beneficio de minerales de una faena minera. Todo eso es, todo eso es operación minera. Detra M. Paralización temporal. El cese transitorio de la operación de una faena minera, el cual podrá ser total o parcial según afecte a instalaciones específicas o al conjunto de instalaciones que constituyen la faena minera. Eso ocurre, por ejemplo, en casos de que por ejemplo hay una catástrofe, una catástrofe me refiero en un desprendimiento de material masivo en un rajo o un estallido de roca que puede provocar muerte y hasta el cierre de la faena minera en una mina subterránea o en la mayoría de los casos no nos referimos a eso, sino nos referimos más bien a que por ejemplo el valor del cobre en el caso de una explotación de cobre, el valor del cobre, el valor del cobre en el que se transa en la bolsa de metales de Londres es tan bajo que ya no conviene seguir explotando la mina porque ni siquiera se pagan los costos de explotación. Entonces ahí se cierra parcialmente la mina hasta que el valor del cobre nuevamente vuelva a subir y yo puedo obtener utilidad explotando esa mina. ¿Qué es lo que es plan de cierre ahora? Letra N. Es el documento que especifica el conjunto de medidas técnicas y actividades que la empresa minera debe efectuar desde el inicio de la operación minera y el programa de detalle conforme al cual deben implementarse de manera que tienda a prevenir, minimizar o controlar los riesgos y efectos negativos que se puedan generar en la vida e integridad de las personas que se encuentran relacionadas directa o inmediatamente a las mismas, así como mitigar los efectos de la operación minera en los componentes medioambientales comprometidos, tendientes a asegurar la estabilidad física y química de los lugares en que ésta se realice. Esto lo voy a repetir porque es súper importante. ¿Qué es lo que significa el plan de cierre? Este este proyecto debe entregarse antes de que comience la explotación minera. Antes no existía esto, ahora es una obligación. El documento que especifica el conjunto de medidas técnicas y actividades que la empresa minera debe efectuar desde el inicio de la operación minera y el programa de detalle conforme al cual debe implementarse de manera que tienda a prevenir, minimizar o controlar los riesgos y efectos negativos que se puedan generar en la vida e integridad de las personas que se encuentran relacionadas directa o indirectamente, perdón, directa o inmediatamente las mismas, así como mitigar los efectos de la operación minera en los componentes medioambientales comprometidos, suelo, aire, aguas, tendientes a asegurar la estabilidad física y química de los lugares en que ésta se realice. Eso no solamente incluye la mina, sino también la planta de beneficio y los botaderos. ¿Qué significa post cierre? Es cuando se hace el seguimiento de las variables que yo dije eh mitigar y prevenir. Post cierre es la etapa que sigue a la ejecución del plan de cierre que comprende las actividades de monitoreo y verificación de emisiones y efluentes y en general el seguimiento y control de todas aquellas condiciones que resultan de la ejecución de las medidas y actividades del plan de cierre para garantizar en el tiempo la estabilidad física y química del lugar. O sea, yo cerré, pero el plan de cierre incluye eh un monitoreo en los siguientes años de cómo se están comportando esa eh esa predicción que yo tuve que hacer para el estudio de impacto ambiental, ¿Ya? Entonces es el seguimiento y control de todas aquellas condiciones que resultan de la ejecución de las medidas y actividades del plan de cierre para garantizar en el tiempo la estabilidad física y química del lugar, así como el resguardo de la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, de acuerdo a la ley. Entonces no basta con cerrar y cumplir con el plan de cierre, tiene que haber un plan de seguimiento, eso es lo que llamamos como post cierre. Letra P, el servicio, bueno, ya saben lo que es el servicio, es el servicio nacional de geología y minería, o ser una geomint también se le llama. Letra Q, vida útil, ¿Qué es lo que es la vida útil del proyecto minero? Aquel cálculo que se efectúa, aquel cálculo que se efectúa en función de las reservas demostradas, probadas más probables, certificadas por una persona competente en recursos y reservas mineras de acuerdo a las disposiciones de la ley, seguramente un geólogo, ¿Cierto? Certificadas por una persona competente en recursos y reservas mineras de acuerdo a las disposiciones de la ley veinte mil dos treinta y cinco, en relación con los niveles anuales de extracción de mineral. O sea, si el yacimiento se dice que tiene diez millones de metros cúbicos de mineral y se están sacando anualmente diez mil metros cúbicos, ¿Cuánto va a durar? ¿Ya? Eso es la vida útil del proyecto. También lo puedo pensar en toneladas, no solamente en volumen. Artículo cuatro. Carácter sectorial del plan de cierre. La aprobación que realizar el servicio al plan de cierre en conformidad o dispuesto en la presente ley constituirá un permiso sectorial para todos los efectos legales. El plan de cierre, perdón, el plan de cierre original deberá ser elaborado en conformidad con la resolución de calificación ambiental previamente aprobada. Repito eso, el plan de cierre, el plan de cierre original deberá ser elaborado en conformidad con la resolución de calificación ambiental previamente aprobada. La RCA de un estudio de forma tal de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reparación, mitigación, o compensación diversas a las presquitas por esta ley. Respecto de los predios superficiales, en conformidad a la ley 19.300, y la normativa ambiental aplicable. La empresa minera no podrá iniciar la operación de la faena minera sin contar previamente con un plan de cierre aprobado en la forma prescrita en esta ley. Eso es lo que les contaba yo, ¿se acuerdan? La empresa minera no podrá iniciar la operación de la faena minera sin contar previamente con un plan de cierre aprobado en la forma prescrita en esta ley. Eso obviamente implica mayores costos para las empresas mineras, ¿cierto? Título dos, autoridad competente. Artículo cinco, autoridad competente y funciones. El servicio es el órgano de la administración del Estado encargado de revisar y aprobar sectorialmente los aspectos técnicos de los planes de cierre de faenas mineras y sus actualizaciones, como asimismo velar por el cumplimiento de las obligaciones de la empresa minera causadas por los planes de cierre aprobados. Tendrá las facultades de supervigilancia y fiscalización que establece la ley. ¿Ya? La última parte dice, asimismo velar por el cumplimiento de las obligaciones de la empresa minera causadas por los planes de cierre aprobados. O sea, son los fiscalizadores. Tendrá las facultades de supervigilar y fiscalizar que establece la ley. Obviamente eso se ve en desmedio, ¿cierto? Cuando no hay muchos inspectores. Inspectores del cernaje o min. Por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, hay un solo inspector para la quinta y la región metropolitana y la sexta región. Hay un solo inspector. Y hay muchas faenas miedas que revisar. Al servicio le tomo. Disculpe una consulta. Con respecto al punto anterior que había señalado de la vida útil del proyecto. ¿Hay algún cálculo que se haga cuando adquieran nuevo material? Se deben de como incorporar como una recuperación según el tonelaje que vendan. ¿Cómo funciona eso? No te entendí la pregunta. Que con respecto a la vida útil del proyecto, ¿cómo lo hacen cuando quieren incorporar un nuevo gasto? Va a tener que basarse como en una recuperación de plata, pero ese cálculo se hace en base a lo que vendan en tonelaje nomás? O otros factores más intervienen en ese cálculo. Como de recuperación, de inversión, cosas así. Bueno, puede ser por disminución de costos. Por ejemplo, si compro una nueva tecnología que me implica un mayor, un aumento, ¿cierto? En mi inversión. Eh, puede que eso signifique tener menos, menos personas y ocupar menos energía, ¿cierto? Porque es una tecnología nueva. Me va a significar ahorro en pagos de sueldo y ahorro también en consumo de energía. Y con eso yo puedo eh depreciar, ¿cierto? El nuevo activo. Es una forma. Ese sería como un plan de recuperación, ¿cómo lo plantea? No, se llaman eh depreciación de equipos. Si yo estoy comprando algo nuevo que no estaba incluido en la inversión inicial. Ya. Gracias, profe. Ya. Ya. El segundo párrafo dice al servicio le corresponderán las siguientes funciones y atribuciones. A. Aprobar en conformidad la resolución de calificación ambiental las medidas que serán implementadas y actividades que serán ejecutadas para el cumplimiento de los planes de cierre de faenas mineras y sus modificaciones de acuerdo a la presentación que hicieron los interesados. letra B. Aprobar la valorización del plan de cierre y la correspondiente cantidad de dinero o monto que se garantizará. Esa es la garantía, ¿se acuerdan? Letra B. Aprobar la valorización del plan de cierre y la correspondiente cantidad de dinero o monto que será garantizada durante la vida útil del proyecto minero. Eso va a estar en las manos del CERNA-GEOMIM. Supervigilar la suficiencia de los instrumentos otorgados en garantía. Autorizar las rebajas que provengan de la ejecución de cierres parciales de faenas mineras. Uno a veces va recuperando parte de esa garantía cuando hay varias etapas del cierre. Entonces hablamos de cierres parciales. Por eso dice autorizar las rebajas que provengan de la ejecución de cierres parciales de faenas mineras. Así como efectuar la liberación de la garantía a medida que se ejecutare el plan de cierre. O sea, yo puedo ir recuperando parte de la garantía en la medida que voy cerrando etapas de la mina. Letra C. Cuando hablo de la mina me refiero a la faena minera, a todo el conjunto de obras, no solamente a la explotación en sí. Letra C. Elaborar el programa de fiscalización de los planes de cierre aprobados y fiscalizar su cumplimiento. Elaborar el programa de fiscalización de los planes de cierre aprobados y fiscalizar su cumplimiento. Eso es la tarea del CERNAGIDOMIN. Letra D. Disponer o evaluar en interacción con la autoridad ambiental si correspondiere modificaciones y actualizaciones a los planes de cierre aprobados. O sea, aquí trabaja en conjunto el CERNAGIDOMIN, por ejemplo, con la autoridad ambiental, o sea, la Secretaría General de Medio Ambiente. Si, si de acuerdo con las variaciones que experimentan los proyectos se subía útil en los términos del procedimiento establecido en esta ley y su reglamento. Letra E. Disponer en caso que las medidas comprometidas en el plan de cierre no fueran ejecutadas o lo fueran de manera imperfecta. Las acciones necesarias para que la garantía otorgada se aplique íntegramente a la ejecución del plan de cierre. ¿Ya? Entonces no se están cumpliendo, no se está cumpliendo el plan de cierre, entonces tenemos que hacer que ese dinero que se quedó porque está manejando el servicio como garantía para que se cumpla el plan de cierre se aplique justamente para eso. No solamente un castigo, el, esa garantía, si es que no se cumple, sino también tiene que asegurar, ¿Cierto? La estabilidad química y física de las instalaciones. Por eso dice letra E. Disponer en caso que las medidas comprometidas en el plan de cierre no fueron efectuadas o lo fueron de manera imperfecta las acciones necesarias para que la garantía otorgada se aplique íntegramente a la ejecución del plan de cierre, no para cualquier otra cosa. No para el estado, ¿Ya? Letra F. Importante dejar eso amarrado, ¿Cierto? Por la ley, porque podría después desviarse esa plata a, no sé, a pagar sueldo, eh, a, y otras acciones. Y va a quedar, ¿Cierto? El problema medioambiental. Letra F. Ordenar la ejecución de medidas correctivas para los casos de incumplimiento del plan de cierre. Letra G. Todas estas son tareas preparar guías metodológicas para la elaboración de los proyectos de planes de cierre simplificados. Preparar guías metodológicas para la elaboración de los proyectos de planes de cierre simplificados. Eso es para ayudar a a las empresas mineras pequeñas sobre todo para que tengan su plan de cierre y no les cueste tanto elaborar. Letra H. Verificar las competencias específicas de los auditores de planes de cierre para los efectos de informar sobre la adecuación y cumplimiento de los mismos. O sea, no lo puede evaluar cualquier persona, tiene que ser una persona competente en el área. Y llevar el registro correspondiente de acuerdo con lo que dispone esta ley y su reglamento. Letra I. Inspeccionar las faenas o instalaciones mineras a fin de asegurar el cumplimiento de las medidas y actividades comprometidas por la empresa minera, según lo establecido en el plan de cierre. Eso es básicamente la supervisión, inspección, ¿cierto? Letra J. Aplicar sanciones administrativas según lo dispuesto en el título diez de esta ley. No tiene nada que ver con la garantía. Título tres. Aprobación de los planes de cierre. Párrafo uno. Requisitos generales. ¿Qué es lo que se necesita para la aprobación de los planes de cierre? Profe, disculpe, una consulta. Dígame. La URM, ¿es parte de un departamento de el CERNA Geomino o hay algo aparte? No sé lo que es la URM. La Unidad de Recursos de Minerales. Unidad de Recursos de Minerales. ¿Qué son los que evalúan la extracción en las mineras? Debe ser como un departamento del CERNA Geomino. Ah, pero ¿pertenece al CERNA Geomino o a Ester, no? Si trabaja en el CERNA Geomino, debiera ser parte del CERNA Geomino. Un área del CERNA Geomino. Pero no lo había escuchado antes, así que no tengo la plena seguridad. Ah, ok. Artículo 6. Plan de cierre, elaboración, contenidos objetivos y requisitos formales. Toda empresa minera deberá presentar para la aprobación del servicio un plan de cierre de sus faenas mineras elaborado en conformidad con la resolución de calificación ambiental, ¿cierto? Del estudio o declaración que se pronuncie favorablemente sobre el proyecto minero. Que se pronuncie favorablemente sobre el proyecto minero. Cuando correspondiere, de acuerdo a la ley 19.300. Ya sabemos que son 5.000 toneladas al mes, creo que eran. Desde ahí para adelante, ¿cierto? Por eso dice, elaborado en conformidad con la resolución de calificación ambiental que se pronuncie favorablemente sobre el proyecto minero cuando correspondiere, de acuerdo a la ley 19.300. El plan de cierre contemplará los objetivos propios y adecuados a las características de la faena minera establecidos en la presente ley y el reglamento, que estudiamos antes. Los requisitos formales para el otorgamiento de esta aprobación, así como los contenidos técnicos y económicos que deberá contener el plan de cierre, son los que se señalan en esta ley y el reglamento. Artículo 7. Obligatoriedad del plan de cierre. Una vez aprobado el plan de cierre, obliga a la empresa minera a ejecutar íntegramente todas las medidas y actividades contempladas en dicho documento. Acuérdense que eso se entrega antes de la ejecución, antes de la explotación, o antes de que esté funcionando, ¿cierto? la planta de beneficio. Dentro del plazo fijado y la manera y condiciones previstas en el mismo. O sea, cuando uno entrega un proyecto de plan de cierre y de faena, es para cumplirlo. Por eso el artículo 7 dice obligatoriedad del plan de cierre. Una vez aprobado el plan de cierre, obliga a la empresa minera a ejecutar íntegramente todas las medidas y actividades contempladas en dicho documento. Para eso queda la garantía, ¿cierto? Dentro del plazo fijado y de la manera y condiciones previstas en el mismo plan de cierre. Artículo 8. Oportunidad de la aprobación del plan de cierre. Todo plan de cierre deberá ser aprobado por el director, se refiere al director del Senado de Comín, previo al inicio de la exploración, explotación de una faena minera o de la operación de un establecimiento de beneficio según correspondiera. El director es el que pone la firma, no significa que esté revisando todos los planes de cierre, ¿cierto? Pero tiene gente a cargo que hace esa pega. Artículo 8. Oportunidad de la aprobación del plan de cierre. Todo plan de cierre deberá ser aprobado por el director previo al inicio de la exploración, explotación de una faena minera o de la operación de un establecimiento de beneficio según corresponda. artículo 9. Elementos del plan de cierre. La empresa minera deberá presentar un plan de cierre que contemple la totalidad de la faena minera. El que contendrá y especificará todas las medidas y actividades de cierre contempladas. Podrá sí mismo presentar planes de cierre parcial. ¿ya? Por ejemplo, el primer tranque se llenó, cumplimos con el plan de cierre parcial de ese tranque. Un rajo ya se agotó, cumplimos con el plan de cierre parcial de ese rajo. Y así, todo va a depender si la empresa minera es solamente una planta de beneficio o si la empresa minera involucra, por ejemplo, la mina, la planta de beneficio y además la misma empresa es dueña de los tranques de reglaje. Entonces, elementos del plan de cierre. La empresa minera deberá presentar un plan de cierre que contemple la totalidad de la faena minera. El que contendrá y especificará todas las medidas y actividades de cierre contemplado. en plazo podrá sí mismo presentar planes de cierre parcial los que deberán ejecutarse durante la operación minera de acuerdo a la programación global y de detalle aprobada por el servicio de acuerdo dispuesto por esta ley. Los planes de cierre que se sometan a aprobación del servicio tendrán carácter público y se regirán por las disposiciones de la ley 20.285. ¿Ya? Entonces, esos planes de cierre deben estar publicados seguramente en el CERNA GEOMIN en la página del CERNA GEOMIN párrafo 2 de los procedimientos de aprobación del plan de cierre de los procedimientos de aprobación del plan de cierre artículo 10 tipos de procedimientos de aprobación el plan de cierre de faenas mineras se someterá a aprobación del servicio a través del procedimiento de aplicación general o simplificado la exploración minera de la forma establecida en la ley 19.300 se sujetará al procedimiento de aprobación simplificado cuando estamos hablando solamente de exploración minera se sujetará al procedimiento de aplicación general la empresa minera cuyo fin sea la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros y cuya capacidad de extracción de mineral sea superior a 10.000 toneladas brutas mensuales por faena minera aquí aumentamos a 10.000 toneladas ¿se acuerdan que en la entraba al CEA solamente faenas que trataban o extraían 5.000 toneladas mensuales? aquí dice se sujetará al procedimiento de aplicación general y no el simplificado la empresa minera cuyo fin sea la extracción o beneficio de uno o más yacimientos ojo de uno o más yacimientos y cuya capacidad de extracción de mineral sea superior a 10.000 toneladas brutas mensuales por faena minera cuando habla de toneladas brutas se refiere a la extracción de mena ¿ya? o el tratado de esa mena resultará aplicable el procedimiento simplificado a la empresa minera cuya capacidad de extracción o beneficio de mineral sea igual o inferior a la señalada en el inciso anterior lo dispuesto en el inciso anterior rige para efectos de esta ley y no modifica las normas establecidas en la ley 19.300 para el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental que hay considerada de 5.000 toneladas o más ya chiquillos por hoy lo vamos a dejar hasta acá espero que aparezcan en las próximas clases esta materia era importante verla a pesar de que no va a entrar en la tercera prueba nos estamos viendo la próxima semana son las púas el 6 y el 7 si no me equivoco 6 y 7 ya chiquillos nos vemos ya profe chau 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 chau